Revela si se siente atraída por ti, prueba para encontrar los himnos ocultos del lenguaje corporal que le gusta. Deja un like en el vídeo mi amor y si eres nueva en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo, dejar un like es todo lo que te pido como regalo. Apuesto a que quieres saber si una chica se siente atraída por ti o no. Claro, puede que no estés interesado en saberlo en este momento, pero en el pasado probablemente te haya interesado y también querrás saberlo en el futuro, ¿verdad? El problema es que es difícil saber cuando una chica se siente atraída por ti y no siempre es tan sencillo como podrías pensar. Se necesitan algunas pruebas para llegar realmente al núcleo de cómo se siente una chica y revelar su atracción. Pero hoy te voy a contar las pruebas que revelarán la atracción que siente una chica por ti. Ahora, estas son pruebas muy pequeñas que puedes hacer para mover las cosas con una dama, y también pueden revelar que una chica no siente atracción por ti, lo que te ahorrará tiempo a largo plazo. Entonces, pongámonos manos a la obra. Aquí vamos. ¿Es ella más alta que tú y le chupa el estómago? Cuando una chica se siente atraída por ti, se pondrá más alta de lo normal y se chupará la barriga. Es más fácil saber cuando una chica está erguida que cuando está metiendo el estómago. Es posible que la hayas visto antes, por lo que tendrás una idea de qué tan alta es, lo que hace que sea más fácil saber cuando intenta ser más alta que tú. Si no la has visto antes y tiene tacones puestos, es posible que puedas ver si está de puntillas. También puedes notar que sus hombros están erguidos y también su cuello. Esta es ella parada erguida y tratando de ser más alta que tú. Las chicas hacen esto porque quieren impresionarte. ¿Sus pies apuntan hacia ti? Las chicas apuntan con los pies en dirección a la persona que les gusta. Entonces, si están saliendo con sus amigos, sus pies pueden señalar hacia su mejor amigo. Una pequeña prueba que podrías hacer es mirar sus pies y comprobar en qué dirección apuntan. Si te señalan, probablemente sea porque se siente atraída por ti. Las chicas hacen esto inconscientemente porque quieren enfrentar su cuerpo hacia un hombre que les atrae para que el hombre pueda mirar todo su cuerpo. Esto es algo que los hombres también hacen. ¿Ella gira su cuerpo hacia ti? Esta es otra prueba que revela si una chica se siente atraída por ti o no. Ya has probado sus pies, ahora mueve los ojos hacia arriba y mira si su cuerpo está mirando hacia ti. Quiere que la mires y observes todo su cuerpo. Es posible que esté usando un atuendo especial para ti y que esté mostrando una parte de su cuerpo sobre la que realmente quiere llamar tu atención. Entonces, muéstrale que estás interesado en ella. Asegúrate de que te vea mirando su cuerpo cuando lo mueva hacia ti. ¿Cómo reacciona ella a tu lenguaje corporal? Cuando hables con ella, tómate un momento para observar cómo reacciona a tu lenguaje corporal. Es posible que estés erguido y con los brazos cruzados. ¿Qué es lo que ella está mirando? ¿Los músculos de tus brazos, tus hombros? ¿Cuándo le sonríes, se sonroja? Tomar nota de estas cosas te indicará lo que ella siente por ti. Si ella se sonroja ante ti, entonces es porque se siente atraída por ti. Puedes saber muchas cosas ampliamente por cómo reacciona una chica a tu lenguaje corporal. ¿Es ella sensible contigo? Esto debería ser una señal segura de que una chica se siente atraída. Es posible que esté haciendo toques rápidos cuando no estás prestando mucha atención o cuando ambos se ríen. Una chica puede ser sensiblera y es posible que ni siquiera lo notes. Así que estad atento a estos pequeños toques, que probablemente ocurrirán cuando ambos estéis riendo y cuando menos os lo esperéis. Estos toques realmente te muestran que ella se siente atraída por ti y definitivamente también está interesada en ti. ¿Se sonroja cuando está cerca de ti? Sonrojarse es un gran indicador de cómo se siente una chica. Con el maquillaje, puede ser un poco difícil saber si una chica se está sonrojando hoy en día, pero si notas que no lleva nada de maquillaje, entonces es un buen momento para ver si se está sonrojando. Una excelente manera de hacer esto es felicitar a una chica y luego ver si ella responde sonrojándose un poco. Las chicas siempre se sonrojarán cuando un chico que les atrae las felicita, así que esta es una buena prueba para mantenerse bajo la manga. ¿Ella te permite entrar en su espacio personal? Cada uno tiene su propia burbuja espacial personal, que no puedes ver pero sabes que está ahí. Entonces, si una chica te deja entrar a su espacio personal, es una señal de que se siente atraída por ti. Estarás en su espacio personal si la tocas o si estás cerca de ella y puedes sentir su energía. Esto demuestra que ella también se siente cómoda y relajada contigo. ¿Se dilatan sus pupilas? Esto es algo subconsciente que le sucede a las chicas cuando están cerca de un chico que realmente les gusta. Sus ojos se dilatarán y se harán más grandes cuando esté cerca de ti. Para esta prueba, no es necesario saber cómo lucen sus ojos cuando no están dilatados. Simplemente es más fácil saber cuando los ojos de alguien parecen más grandes de lo que normalmente serían. Entonces, mira a una chica a los ojos y podrás saber cómo se siente realmente. ¿Copia tus gestos y movimientos? Esto se llama comportamiento de espejo y es algo más que se hace de manera subconsciente. Si una chica toma su vaso al mismo tiempo que tú, esto se llama reflejar. Otra cosa que podría hacer es intentar copiar tu forma de hablar o incluso decir las palabras que dices. Al principio esto puede parecer muy extraño, pero es porque le gustas y es por eso que lo hace. Nos suele gustar la gente que se parece más a nosotros, por lo que el reflejo puede funcionar cuando se trata de atracción. ¿Cómo te mira? ¿Cuándo una chica que crees que podría sentirse atraída por ti te mira, cómo te mira realmente? ¿Sonríe cuando le hablas? ¿Te mira de arriba abajo? Todos estos son signos positivos y puedes saber mucho por cómo te mira una chica. Las chicas tendrán una mirada de amor en sus ojos cuando miren al chico que les atrae. ¿Se acicala cuando caminas hacia ella? ¿Se preocupa por su atuendo y lo baja un poco? Quizás notes que siempre juega con su cabello, se arregla el maquillaje, se baja la camisa o se alisa los pantalones. Esto se llama acicalarse y es algo que hacemos para asegurarnos de que cuando alguien que consideramos atractivo se acerque a nosotros, piense, wow, se ve perfecto. Entonces, si ella se está acicalando para ti, entonces es porque quiere atraerte. ¿Se inclina e inclina la cabeza cuando le hablas? Si se inclina más cerca e inclina la cabeza para escuchar, es una buena señal. Demuestra que quiere estar cerca de ti y que realmente le importa lo que estás hablando. Las chicas no harán esto si no se sienten atraídas por ti. Simplemente sonreirán y luego se marcharán. Si no se está inclinando, acércate un poco más y observa si ella también se acerca o si retrocede. Es una buena prueba que revelará su atractivo. ¿Está utilizando un lenguaje corporal abierto? El lenguaje corporal abierto es cuando alguien es más acogedor y parece emocionado de hablar contigo. Podrían tener los brazos a los costados, los hombros relajados, estar inclinados hacia atrás y sonreír. El lenguaje corporal cerrado, por otro lado, es cuando alguien deja en claro que no está interesado en hablar contigo. Entonces, si una chica muestra un lenguaje corporal abierto, es el comienzo de que se sienta cómoda contigo y muy relajada. ¿Está visiblemente nerviosa o tímida? Las chicas que se sienten atraídas por ti podrían mostrar un lenguaje corporal abierto pero también estar nerviosas y tímidas contigo. Puede parecer extraño, pero es verdad. Pueden ser acogedores, pero aún pueden estar un poco nerviosos contigo porque les agradas mucho. Podría estar jugueteando con algo o hablando en voz muy baja. Ambos son signos de nerviosismo. ¿Acaricia los objetos que tiene en la mano? ¿Alguna vez has visto a una chica acariciando su taza de café? Lo hace porque está pensando en algo. Podría acariciar su taza cuando te habla. Las chicas hacen esto cuando están un poco nerviosas pero también cuando piensan y escuchan lo que dices. Es una señal de que está interesada en lo que dices, lo cual es una señal de atracción. Así que la próxima vez que estés con una chica, presta atención a este tipo de comportamiento y podrás saber lo que ella realmente siente por ti. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Si una mujer tiene estos rasgos nunca la dejes ir. Si una mujer tiene estos rasgos, nunca la dejes ir. Hola, soy Pamela Raquel. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a una chica de un enamoramiento fugaz a una verdaderamente especial? Bueno, hoy nos adentramos profundamente en el misterio y descubrimos los rasgos que hacen que una mujer sea inolvidable. Estas son las cualidades que te harán sentarte, tomar nota y darte cuenta, maldita sea, no puedo dejar que esto se escape. Pero antes de comenzar, ¿crees que tu vida amorosa podría necesitar un impulso? Tenemos disponible una llamada estratégica gratuita de 60 minutos con nuestros expertos. Simplemente presione el enlace en la descripción o el comentario fijado para reservar su espacio. Inteligencia emocional. Primero, hablemos de inteligencia emocional. Caballeros, esto cambia las reglas del juego. Una chica con una alta inteligencia emocional es como un soplo de aire fresco en un mundo lleno de drama y confusión. Ella es el tipo de persona que puede manejar sus propias emociones con gracia y comprensión y al mismo tiempo estar en sintonía con las tuyas. Imagínese esto, llega a casa después de un duro día de trabajo sintiéndose estresado y abrumado. Una chica emocionalmente inteligente sentirá tu tensión y sabrá cómo apoyarte. Pero no se trata solo de saber escuchar. Una chica emocionalmente inteligente también comunica sus propios sentimientos de forma clara y eficaz. Ella no esperará que le leas la mente ni que juegues a adivinanzas. Si algo la molesta, ella lo mencionará de una manera tranquila y sin confrontaciones, brindándoles la oportunidad de solucionarlo juntos. En un mundo donde tantas personas se dejan guiar por sus emociones, una chica con inteligencia emocional es un hallazgo raro y precioso. Ella será tu roca, tu refugio seguro y tu compañera para atravesar los altibajos de la vida. Créeme, cuando encuentres una chica como esta, te preguntarás cómo te las arreglaste sin ella. Amabilidad genuina. A continuación, hablemos de una cualidad que a menudo se subestima pero que es increíblemente importante, la amabilidad genuina. Ahora bien, no me refiero a la amabilidad superficial y falsa que a veces la gente pone para impresionar a los demás. No, estoy hablando del verdadero negocio, el tipo de bondad que proviene de un lugar de verdadera empatía y compasión. Una chica genuinamente amable es alguien que irradia calidez y positividad allá donde va. Ella es el tipo de persona que hará todo lo posible para ayudar a un extraño necesitado sin esperar nada a cambio. Ya sea trabajando como voluntaria en una organización benéfica local o simplemente ofreciendo una sonrisa y una palabra amable a alguien que está pasando por un día difícil, ella siempre está buscando formas de hacer que el mundo sea un poco más brillante. Pero su amabilidad no está reservada solo para los extraños. Cuando estás con una chica genuinamente amable, lo sentirás en cada interacción. Ella será quien te sorprenda con tu comida favorita cuando hayas tenido una semana difícil o quien te deje pequeñas notas de amor por la casa solo para hacerte sonreír. Chicos, cuando encuentran una chica que es genuinamente amable, encuentran a alguien realmente especial. Su amabilidad te inspirará a ser una mejor persona, a mirar más allá de tus propias necesidades y ver el mundo a través de una lente de compasión. En un mundo que a menudo puede resultar frío y duro, una chica con un corazón lleno de bondad es como un faro de luz. Abrázala fuerte porque es una entre un millón. Naturaleza solidaria. Muy bien, caballeros, profundicemos en otra cualidad crucial, una naturaleza solidaria. Cuando encuentras una chica que realmente está de tu lado, encuentras una pareja para toda la vida. Una chica solidaria no es solo una animadora, ella es tu compañera de equipo, tu confidente y tu mayor fanática. ¿Qué significa ser solidario? Bueno, comienza con preocuparte genuinamente por tus sueños y aspiraciones. Una chica comprensiva se tomará el tiempo para escuchar tus objetivos y animarte en cada paso del camino. Ella será la que se quede despierta hasta tarde para ayudarte a practicar tu presentación o la que se jacte de tus logros ante cualquiera que esté dispuesto a escucharte. Pero el apoyo no se trata solo de los buenos momentos. Cuando la vida te ponga obstáculos, una chica que te apoyará estará a tu lado, lista para ayudarte a superar los pedazos. Ella será el hombro en el que te apoyarás cuando te sientas deprimido, la voz de la razón cuando te sientas perdido y la mano que te levantará cuando tropieces. Una chica que te apoya no compite contigo ni intenta eclipsarte. Ella reconoce que su éxito es su éxito y hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Chicos, tener una pareja que los apoye a su lado puede marcar la diferencia en su viaje por la vida. Cuando encuentres una chica que crea en ti incluso cuando tú no creas en ti mismo, aférrate a ella. Es un hallazgo raro y precioso. Respeto por tus límites. Ahora hablemos de una cualidad que a menudo se pasa por alto pero que es absolutamente esencial, el respeto por los límites. Caballeros, cuando una chica realmente respeta su espacio, su tiempo y sus elecciones, es algo hermoso. ¿Qué significa respetar los límites? Bueno, comienza por comprender que eres un individuo con tus propias necesidades y deseos. Una chica que respeta tus límites nunca intentará controlarte ni manipularte. Ella no te hará sentir culpable por querer pasar tiempo con tus amigos o dedicarte a tus propios pasatiempos. En cambio, ella te alentará a mantener tu independencia y te apoyará en tu crecimiento. Personal. Respetar los límites también significa ser consciente de su espacio físico y emocional. Una chica que te respeta estará en sintonía con tus necesidades emocionales y te dará el espacio para procesar tus sentimientos sin juzgarte. Pero el respeto por los límites va en ambos sentidos. Una chica que se respeta a sí misma también esperará que tú, a cambio, respete sus límites. Ella comunicará sus propias necesidades y deseos de manera clara y asertiva, y esperará que usted los respete tal como ella honra los suyos. Chicos, cuando encuentran una chica que realmente respeta sus límites, encuentran una pareja que los valora como aún igual. Ella te dará la libertad de ser tú mismo y al mismo tiempo te desafiará a ser tu mejor yo. Ese es el tipo de respeto que sienta las bases para una relación sana y feliz. Honestidad e integridad. Muy bien, hablemos de dos cualidades que son absolutamente no negociables en una pareja a largo plazo, honestidad e integridad. Cuando encuentras a una chica que valora la verdad por encima de todo y se comporta con una fuerte brújula moral, has encontrado el oro en las relaciones. Primero, hablemos de honestidad. Una chica honesta es alguien que siempre te dirá la verdad, incluso cuando sea difícil. Ella no endulzará las cosas ni te dirá lo que quieres escuchar solo para evitar una conversación difícil. En cambio, será sincera y directa porque sabe que la confianza es la base de cualquier relación sana. Pero la honestidad no se trata solo de decir la verdad. También se trata de ser genuino y auténtico en todo lo que haces. Una chica honesta no adoptará una personalidad falsa ni intentará ser alguien que no es solo para impresionarte. Ella será fiel a sí misma y a sus valores, y esperará lo mismo de usted a cambio. Ahora, hablemos de integridad. Una chica íntegra es alguien que hace lo que dice, no solo habla lo que habla. Es el tipo de persona que cumple sus compromisos, defiende lo que cree y trata a los demás con respeto y amabilidad, incluso cuando nadie la está mirando. Chicos, cuando encuentran una chica que encarna la honestidad y la integridad, encuentran una pareja en la que pueden confiar implícitamente. Ella será tu roca, tu brújula moral y tu inspiración para ser tu mejor yo. En un mundo lleno de personas falsas y agendas ocultas, una chica con honestidad e integridad es un hallazgo raro y precioso. Fiabilidad. Finalmente, hablemos de una cualidad que puede que no suene sexy, pero créanme, es esencial, la confiabilidad. Cuando encuentras una chica que es constantemente confiable y siempre cumple con sus compromisos, encuentras una verdadera compañera en la vida. Una chica confiable es alguien con quien puedes contar pase lo que pase. Ella es el tipo de persona que siempre llega a tiempo y siempre cumple sus promesas. Ya sea que necesite que lo lleven al aeropuerto a las 4 de la madrugada o que alguien revise su importante presentación de trabajo, ella lo respalda. Pero la confiabilidad no se trata solo de las cosas importantes. También se trata de las pequeñas cosas que se acumulan con el tiempo. Una chica confiable recordará tu pedido de café favorito, se presentará para apoyarte en tu partido de fútbol y estará ahí para escucharte cuando hayas tenido un día difícil. Ahora, muchachos, cuando encuentran una chica confiable, encuentran a alguien que valora su tiempo y su confianza. No tienes que preocuparte por excusas poco convincentes o cancelaciones de último momento. En cambio, puedes relajarte y concentrarte en tus propios objetivos, sabiendo que tienes un socio que siempre estará ahí para ti. En un mundo de incertidumbre y decepción, una chica confiable es un hallazgo precioso. Ella es el tipo de persona con la que puedes construir una vida, sabiendo que estará a tu lado en las buenas y en las malas. Entonces, cuando conozcas a una chica que constantemente aparece y cumple sus promesas, no lo des por sentado. Ella es una guardiana. Y ahí lo tienen, caballeros, los seis rasgos de una chica que no deben dejar de lado fácilmente. Entonces, ¿qué sigue para ti? Descubre cómo actúa cuando siente algo por ti o aprende a saber si tiene un gran deseo sexual.